Hablemos de los encuentras en YouTube y Spotify presenta Estudio 6 Hoy en Estudio 6, a novela chilena de zoito En nuestra televisión, los productos de ficción siempre han ocupado un rol importante Desde los llamados teleteatros en los primeros años de Blanco y Negro Generalmente alcanzaron altos niveles de preferencia del público Pero la llegada del color en 1978 Significó una virtual suspensión a la hora de hacer telenovelas propias Esto hasta 1981 Y es que la irrupción de la madrastra Terminó por imponer la lógica de que era necesario desarrollar áreas dramáticas Como parte fundamental para hacer un canal exitoso Sin embargo, en los primeros tiempos Canal 13 se imponía Mientras que la competencia que le hacía Televisión Nacional Mostraba resultados más bien mediocres Eso hasta que la dirección del canal estatal Tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de las cosas a largo plazo Y buscaron la solución mirando hacia Brasil País de larga data de tradición de ficciones televisivas Contrataron al director Herbal Rosano Con raíces profesionales y familiares en nuestro país Y famoso por haber dirigido la mítica teleserie La Esclava Isaura Que ya había sido un éxito tanto allá como acá en Chile En su exhibición en 1980 Rosano iniciaba su labor en Televisión Nacional En el segundo semestre de 1982 Dirigiendo La Gran Mentira Telecebolla basada en la serie brasileña Cariñoso Con la cual por primera vez lograban competir E incluso ganar al canal de la Universidad Católica Por lo mismo En Canal 7 Decidieron repetir la experiencia en el semestre siguiente Dejando a Rosano A cargo de El Juego de la Vida Basada en la serie brasileña Alguien es duro Y que presentó al público nuevamente Un producto de alta calidad Y muchas intrigas Sin embargo Todo se vería alterado por una escena Que sería considerada erótica Según una hipersensible visión del nuevo director del canal El conflicto Que daría por sí solo Para una emisión completa de este canal de Youtube Terminó siendo Resuelto con la partida del Gran Arbal Rosano De la protagonista de la teleserie Que ni siquiera aparecía en la polémica escena Y el final de la relación de Brasil con el canal estatal por varios años Mientras En Canal 13 Tomaban nota Y así en el segundo semestre de 1983 Debutaba en sus pantallas Las Herederas Basada en la serie brasileña Corrida du Ouro Y que presentaba ciertas novedades Como por ejemplo Ser la primera telenovela nacional Sin una pareja protagónica Sino que con una especie de rol coral Con cinco mujeres como protagonistas La fórmula Basada en un misterioso testamento Que se transformaba en el hilo que unía a las actrices principales Resultó un éxito rotundo de sintonía Dejando a las herederas Como la tercera teleserie de mejor rating de toda la década Y una de las cinco más vistas de toda la historia de nuestra televisión Curiosamente Deberían pasar tres años Para que se volviera a mirar hacia Brasil como fuente de inspiración Cuando el canal del angelito saca al aire Ángel Malo Basada en la teleserie homónima Exhibida en 1976 Y que lanzaría el estrellato Carolina Reyes Como la histórica Nice Una protagonista antagónica Memorable e inédita Para los parámetros de la época Que participaría de un recordado y trágico final Que paralizó a la sociedad chilena a mediados de 1986 Y que aún estremece al verlo En vista de los resultados En el primer semestre del 87 Canal 13 repetiría la fórmula Con la invitación Inspirada en Usfantoches Y que era en esencia Un guión policial Que incluía una serie de crímenes Y un misterio a medio de resolver En el interior de un hotel Si bien no tuvo mal rating No logró imponerse en sintonía a la competencia Que curiosamente ocupaba un guión argentino Pero dada su calidad El resultado no empeñó en lo absoluto La buena fama Que ya habían ganado Los guiones provenientes de Brasil En nuestra televisión Tanto así Que en el primer semestre de 1988 Se produció un hecho inédito Y es que los dos principales canales de televisión Ponían a competir al mismo tiempo Seres de autores brasileños De esta forma Canal 13 se estrenaba Semidios Basada en la homónima Y que nos contaba una historia basada En la lucha por el poder y el amor Acompañada por un tema central Que sería famoso En la voz de su protagonista Roberto Vanden Mientras TVN nos presentaba Bellas y audaces Teleserie inspirada de la brasileña Locomotivas Con una historia llena de glamour Y que tendría un alto impacto mediático Venciendo inicialmente la fórmula del canal católico La que de a poco comenzó a remontar cifras Hasta terminar revirtiendo los resultados En su recta final De este modo En el 13 decidieron repetir la fórmula En el segundo semestre de 1989 Con Bravo Basada en la serie brasileña del mismo nombre Pero que salvo Por el debut en las teleseries De Andrea Tessa Y dos bellos temas musicales De apertura y cierre Poco recuerdo Terminó dejando en el imaginario Colectivo Nacional Para 1990 El canal católico No bajaría los brazos Y se la jugaría Íntegramente Por guiones de Brasil A la hora de sus teleseries De las 8 En el primer semestre Con Te conté Basada en la serie homónima Y que nos entregaría un final atípico Para una telenovela de esos años De algunos personajes memorables Como el protagonista Leo Un ciego muy optimista Frente a las circunstancias Que le tocaba vivir O Doña Pola La italiana Muy franca Que era dueña y administradora De la pensión Forza Italia Y en el segundo semestre Debutaba Acercate más Inspirada en Pecado Rasgado Y que nos contaba Una trama De triángulos amorosos Y rencores Que incluían locaciones En Uruguay Imponiéndose en sintonía Ampliamente A la competencia De Canal 7 En el segundo semestre Del año 91 Canal 3 Estrenaba Ellas por Ellas Versión local De una teleserie Del mismo nombre Que nos contaba Una historia Medio policial Medio de misterio Donde destacaba El caricaturesco Protagonista de la trama El detective privado Mario Copuchas Que debía resolver Un crimen De antaño Que a su vez Era el punto de unión Entre varios personajes De la teleserie Teniendo en vista Los recientes éxitos Para el año 92 Tanto el 13 Como TVN Se la jugarían Exclusivamente Por historias brasileñas Para sus teleseries En el primer semestre El canal católico Estrenaba El palo al gato Inspirada en la homónima De 1978 Y que resultó Un desastre Tanto en críticas Como en sintonía ¿Y quién le ganó? Trampas y caretas Basada en la teleserie Brasileña Del mismo nombre Y que nos contaba La divertida historia De la millonaria Carmen Maquena Tratando de dominar Las vidas De sus dos Muy diferentes hijos Y donde en un punto Del relato Cobraría especial protagonismo El robot Felipito En lo que sería Un suceso absoluto En el segundo semestre Del mismo año Canal 13 Se reivindicaba Con fácil de amar Versión chilena De plumas y paches Que nos hablaba De una historia De intrigas En medio del mundo De la moda Y el modelaje Con una protagonista Encarnada por Sandro Ryan Que terminaba Trágicamente Pero que sería Ampliamente favorecida Por el público Con un final Por todo lo alto Y quedaría Para un spin-off Años después Para el primer semestre De 1993 Ambos canales Repetían fórmulas La señal De la Universidad Católica Estrenaba Marrón Lacé Una trama De origen brasileño Ambientada En un centro de eventos Dirigido por Doña Cló Encarnada por Gloria Munchmayer Y acompañada Por cada uno De los empleados De la empresa Que tenía una historia Que contar Un guión lleno De personajes Memorables Y queribles Que tendría Un final trágico Pero que arrasaría En todas las líneas Con su rival De TVN Jaquemate Inspirada en su homónima Y que pese a ser El debut actoral De Felipe Capiroaga Sería un desastre De rating Mientras Marrón Lacé Además de triunfar En la audiencia Pasaba la historia Por significar La salida De Carolina Rey Y del canal Del argelito En medio De una polémica En el primer semestre Del 94 No solo se repetía La competencia Entre adaptaciones De terceros brasileños Sino que En un hecho inédito Ambas telecebollas Resultaban ser obras Del mismo autor Casiano Gabús Méndez En una competencia Que partió siendo estrecha Canal 13 Estrenaba Champaña Una trama Sobre un crimen Y su investigación Donde todos los amigos Y cercanos a la víctima Eran sospechosos Mientras TVN Estrenaba Rompecorazón Inspirada en Rayo Chique Que nos contaba Una historia De una familia Rica caída en desgracia La fórmula Del canal estatal Que representó El debut De la recordada Carolina Fadich Terminaría imponiéndose Claramente en rating Y en el segundo semestre Del mismo año El 13 Nos presentaba Top Secret Basada en Eu Prometo Y para la cual Se importó incluso A la actriz peruana Pilar Brescia Para uno de los protagonistas En la trama Un diputado Encarnado por Cristian Campos Era infiel a su mujer Con una fotógrafa En un asunto Que fue considerado Tabú por esos años Y que además De no tener Muy buenos resultados En sintonía Representó un hecho inédito Ya que el final original Fue derechamente Modificado por el canal Al no coincidir Con su línea editorial Para 1995 Nuevamente ambos canales Se la jugarían Por historias venidas Del Brasil Mientras Canal 13 Estrenaba El amor está de moda Basada en TTT Y que representaría El debut televisivo Del actual senador Luciano Cruz Coquia Canal 7 Nos presentaba Estúpido Cupido Inspirada en su homónima Brasileña Que nos contaba Una historia Ambientada en 1962 Que incluía A una monja Muy moderna Para esos años Encarnada por Claudia Yirola Una villana De antología Representada por Claudia Burr Y una trama Brillantemente Presentada en pantalla Que terminaría Imponiéndose en sintonía Y fue tanto El entusiasmo Del Canal Nacional Ante los positivos resultados Que para el segundo semestre Repetirían fórmula Juegos de fuego Versión local De la brasileña Corrazado alado Que pese a partir Con buenos números De audiencia Terminaría siendo Derrotada por el Canal Católico De todos modos Aún quedaba algo más Que rescatar de Brasil Y por lo mismo TVN estrenaba Su cupira En el primer semestre De 1996 Una trama Inspirada en Ube Mamau Que se impondría En rating Con una historia osada Que incluía Los desnudos parciales Del personaje De Ángela Contreras Y un carismático Villano encarnado Por Tito Noguera Esa sería Oficialmente La última adaptación De un guión brasileño Hecho en Chile Sin embargo Como pequeño epílogo Tenemos a Santo Ladrón Estrenada en el segundo semestre Del año 2000 Y que es Sospechosamente parecida Con la mítica Roque Santero De 1985 Y también está el caso De Amor a la Catalana En 2019 Cuyo supervisor de guión Fue ni más ni menos Que Lauro César Muniz El mismo autor De Las Herederas Pero ninguno Formalmente Versión De un guión Que migró Desde Brasil Hacia Chile Por su parte También podríamos hablar De los guiones chilenos Que migrarían al exterior Para ser adaptados Algunos con gran éxito Pero esa es otra historia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.